Presentamos, Aducesar Somos Todos, programa institucional de la Asociación de Educadores del Cesar, Aducesar. Aducesar, vela por la defensa de los docentes. Le damos la bienvenida al programa institucional de la Asociación de Educadores del Cesar, Aducesar. Aducesar, vela por la defensa de los docentes. Las opiniones y las directrices al Magisterio del Cesar son trazadas por el presidente Jorge Luis Rivero Larios. El Magisterio del Departamento del Cesar y del municipio de Valledupar reciban un cordial saludo de la Asociación de Educadores del Cesar, Aducesar y su presidente Jorge Luis Rivero Larios. Pues bien, el Ministerio de Educación Nacional, a través de la Directiva Ministerial 11, estableció iniciar clases en el modelo de alternancia a partir del 1 de agosto. Sobre este tema en particular y relevante, tenemos que decir que hoy no existen garantías para iniciar clases presenciales y se debe privilegiar el derecho a la vida. Y lo decimos por lo siguiente. Después del análisis sobre infraestructura, dotación, recursos y el avance de la pandemia del COVID-19 y el pésimo servicio de salud, tanto para los docentes como para los estudiantes y sus familias. Aducesar concluye que no existen garantías para iniciar clases presenciales a partir del 1 de agosto. ¿Qué pasa? Porque el Gobierno cumpla con los acuerdos firmados con FECODE, principalmente en lo atinente con la reforma constitucional al Sistema General de Participaciones, que garantice el crecimiento progresivo de los recursos para educación y en la modificación de las relaciones técnicas, número de estudiantes por aula, ya que el actual fomente el hacinamiento. Además de lo anterior, el Gobierno Nacional debe dar estricto cumplimiento a las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud, plasmadas en el documento Consideraciones para las medidas de salud pública relativas a la escuela en el contexto del COVID-19 y garantizar un servicio de salud digno. Como organización sindical, consideramos que hasta tanto no se ven estas condiciones. Es una irresponsabilidad, un retorno parcial o total a las aulas de clase, como ya lo demuestran países como Corea del Sur, Francia e Israel, que debieron reversar sus medidas de apertura de escuelas por el masivo contagio que esto generó. En conclusión, se debe continuar con trabajo en casa y el Gobierno Nacional debe dar garantías necesarias para esto. Además, se debe concluir el año escolar con criterios de flexibilidad académica que eviten problemas de salud física y mental de los docentes, estudiantes y padres de familia. Por otro lado, decirles que resulta paradójico que el Vicepresidente de la Fiduprevisora, Dr. Jaime Abril, esté empeñado en obligar al Magisterio a quien se le paga su pensión en el Banco Agrario en que aperturen una cuenta en el BVA para que en adelante le sean consignadas sus correspondientes mesadas pensionales. Es una descarada coacción que no solamente es contraria a la ley y la Constitución, sino que además de afectar la facilidad para su cobro, se convierte en una sospechosa maniobra de direccionamiento bancario. Hemos enviado un oficio dirigido a la Fiduprevisora y orientando a los maestros pensionados, activos y retirados a impetrar un derecho de petición exigiendo que se le respete de seguir consignándole su mesada pensional en el Banco Agrario. Finalmente, hemos enviado un oficio a la Secretaría de Educación del CESAR con relación al pago de las horas extras, donde le manifestamos nuestra preocupación por el no pago de las horas extras laboradas en la jornada nocturna de educación por ciclos y la condición combinatoria de tener que enviar las guías previamente o las herramientas de aprendizaje aplicadas en las dos semanas del mes de abril y del mes de mayo y obviamente las del mes de junio. Sin ese cumplimiento, no se obtendría el correspondiente pago. Ahora, expresamos nuestro total rechazo a este tipo de conductas que entrañan no solo un atropello a nuestros docentes y directivos docentes, sino también una aterradora forma de desconocer los preceptos constitucionales y de ley. A DUCESAR exige la inmediata cancelación de las horas extras y se dé por terminada tanta dilación y atropello contra nuestros afiliados. Que tengan un buen resto del día. Muchas gracias. A DUCESAR, vela por la defensa de los docentes. La actualidad es laboral. La presenta un directivo de la CUT. Muy buenos días a toda la audiencia de este prestigioso programa de A DUCESAR somos todos en Valledupar y todo nuestro departamento. Queremos enviar un mensaje de la Central Unitaria de Trabajadores CUT en el marco de la pandemia que padece el mundo y el país. La pandemia del coronavirus avanza con mayor cantidad de contagios y muertes en América que en el resto del mundo hoy. Las situaciones de Brasil y Ecuador han sido dramáticas. En los Estados Unidos las cifras de muertos y contagios son alarmantes. Las payasadas y burlas de Donald Trump al minimizar la gravedad de la pandemia y buscando chivos expiatorios fuera de su nación lo han colocado en la posición de poner el mayor énfasis en el funcionamiento de las actividades comerciales y económicas como si todo estuviese normal desafiando y atacando incluso a la Organización Mundial de la Salud OMS a quien le quitó su apoyo económico. Igual actitud asumió Jair Bolsonaro en el Brasil. En Colombia todavía no hemos llegado al pico de contagio. Lo vaticinan para la primera quincena de julio. Ya llevamos más de 80 días de confinamiento ahora de carácter parcial debido a la alargada a la calle de la mayoría de los sectores económicos desde el pasado 27 de abril. Persisten las carencias esenciales del sistema de salud ya maltrecho y semidistruido por la ley 100 y la intermediación de las EPS. Lo cual ha incidido en las precarias condiciones de atención a los necesitados en salud. Lo mismo que las malas condiciones de protección y bioseguridad de todos los trabajadores del sector salud en especial a los que tienen la atención directa de los contagiados por el COVID-19. Aunado a esto, la baja existencia de unidades de cuidado intensivo UCI claves en el control de los infectados. Al sistema de salud no han llegado aún recursos nuevos. Todo lo que han vociferado como ayuda al sector no es más que una pequeña parte de la deuda vieja y anticipos de plata ya presupuestadas en 2020. Con el agravante que estos recursos no han llegado de manera directa a los hospitales y clínicas sino a los bolsillos de las EPS que han dispuesto de ellos como les ha venido en gana favoreciendo a su círculo negociante. La queja constante es que a los hospitales y las regiones no ha llegado nada de plata. En conclusión, estamos embarrados y el agua lejos. El viernes pasado terminaron las facultades extraordinarias para expedir decretos en el marco de la segunda declaratoria de emergencia económica y sanitaria. Cientos de decretos inundaron la normatividad de todas las actividades y comportamientos desde la salud y la economía referidos a la crisis ocasionada por la pandemia hasta medidas que nada tienen que ver con la situación de Marras. Lo que pasó fue la imposición de decisiones que en tiempos normales no hubiesen podido ser tramitadas bajo el marco constitucional existente lo que constituye una clara actitud autoritaria y dictatorial aprovechándose de la condición de confinamiento y miedo generalizado, más que razonable por la pandemia en curso. En el terreno económico, contrario a lo que la mayoría de los países ha hecho, el gobierno de Iván Duque mantuvo la ortodoxia neoliberal de dejar todo a la mano invisible del mercado, es decir, del capital financiero y los grandes monopolios extranjeros y nacionales. Duque tomó la decisión de que la crisis la maneje el sector financiero. En otras partes, se dispuso la intervención del Estado con porcentajes del PIB para afrontar la grave crisis económica y sanitaria. Países como Japón destinó el 21%, Bélgica el 19%, Estados Unidos 13%, Perú el 9%. Europa dispuso de 820 mil millones de euros y así sucesivamente. En Colombia, nuestro presidente todas las noches se cubre con la máscara de la mentira y el engaño, partiendo el hecho de que sólo haber invertido en la emergencia menos del 4% del PIB, pero dando la falsa información que han colocado hasta el 11% del PIB. Sonriente Carrasquilla, creyendo que la gente es tonta. La mayoría de los dineros han sido colocados en manos del sector especulativo de los bancos, sin necesidad, porque los han podido administrar e invertir el Estado de mano con el Banco de la República e instituciones estatales. Pero primero lo primero para el gobierno de Duque, los bancos, a quienes de entrada les regaló medio billón de pesos con sólo un pase de mano de reducción en el encaje bancario. Y así ha sido todo el resto del manejo de la economía. Por ejemplo, rebajan el 75% de anticipo de impuestos del 2021 a la gran minería multinacional. Quitó los aranceles a productos agrícolas como el maíz en vez de promover la producción de ellos en el campo colombiano. Desechó en favor del extranjero la compra de ventiladores para las UCI producidos por universidades colombianas. Y el colmo, importó tapabocas, mandando al carajo la producción de millones de ellos elaborados por muchas pequeñas y medianas empresas nacionales de confecciones. No nos debe extrañar que tengamos ya un desempleo real del 33% si se incluyen los desempleados e inactivos al conocer los datos del mes de abril. Faltan los de mayo, que se vaticinan peores. La quiebra de las empresas es el pan de cada hora. Nunca actuó el gobierno en la dirección de salvar las empresas micro, medianas y pequeñas. Mucho menos de salvar el empleo y el ingreso de la población que no podía salir al rebusque diario como lo son los trabajadores informales e independientes. El gobierno los dejó a su suerte y finalmente los echó a la calle con el lema de ¡Sálvese el que pueda! ¡Hambre o coronavirus! ¡Dilema fatal para decidir! Por último, actuando como vulgares bandidos lanzan una serie de decretos que compaginan una verdadera reforma laboral regresiva que impone pasando por encima de las centrales obreras y sacando a relucir el autoritarismo prevaleciente en el gobierno de Duque cuyo fin macabro es reducir el ingreso de los trabajadores y colocar reglas laborales ya superadas hace cientos de años por la humanidad trabajo por horas flexibilización del horario de trabajo semanal escamoteo de recargos nocturnos, dominicales y feriados eliminación del suicidio de transporte canjeado por costos de internet trabajo en casa teletrabajo despidos a granel suspensión de los contratos de trabajo rebaja de salarios no pago completo de la prima de medio año en el mes de junio todo con el hipócrita lema de acuerdo fraterno entre comillas entre empresarios y trabajadores Goliath aplastando a David cuando lo que necesita el momento es plata para las empresas y la gente no para los bancos garantías para los trabajadores y el pueblo en el desplome de la economía se necesita dinero en manos de la gente no de los bancos en tales circunstancias son estas las jugaditas entre comillas de Duque y Carrasquilla que tocará salir a rechazar y derrotar en la medida en que las condiciones así lo indiquen iremos iniciando con plantones y mítines con la observancia de las medidas de bioseguridad y distanciamiento en las primeras de cambio pero seguros que en un momento determinado podremos recobrar la movilización masiva multitudinaria y pacífica contra el paquetazo de Duque y Carrasquilla la indignación de la mayoría de los colombianos será capaz de dar al traste con las medidas materas tomadas por el gobierno la pandemia del coronavirus no será para siempre un feliz día para todos les presentamos a nuestro invitado especial estimados maestros y maestras del municipio de Valledupar y del departamento del Cesar reciban un fraternal saludo desde la distancia deseándoles que siga reinando en sus hogares el bienestar y la prosperidad le habla el directivo departamental de Aducesar Henry Felizola Cano secretario de prensa y comunicaciones de esta organización sindical desde nuestro terruño desde el municipio de Chimichagua quiero manifestarle como la pandemia del COVID-19 ha desenmascarado el rostro del lobo del modelo económico que estos gobiernos han agenciado desde décadas en los actuales momentos se puede mostrar de manera clara los efectos nefastos de la aplicación de las políticas egoístas y discriminatorias que han mostrado nuestras escuelas como unas instituciones que las han dejado como instituciones que vivan de las dádivas y de la limosna mostrando la otra cara el gobierno quiere hacerle ver a la comunidad en general que está haciendo inversiones pero inversiones que no son integrales inversiones que no apuntan al desarrollo científico tecnológico intelectual de nuestros jóvenes más bien son inversiones que responden a las medidas que se dictan desde el imperialismo del norte y que a través de sus organismos como la OCDE el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional tienen sumido a nuestro país en el mayor atraso desde el Ministerio de Educación no se ha podido ocultar la realidad que viven nuestras escuelas por ejemplo lo de infraestructura deja mucho que decir la conectividad es otro elemento clave que hoy asfixia a los padres de familia los cuales han tenido que asumir de sus escasos recursos de atención vital para atender esta situación lo mismo lo mismo puedo decirle de la parte sanitaria en el caso del retorno a las escuelas no tienen unas baterías sanitarias adecuadas con servicio de agua para poder atender a la población en caso de un retorno donde se alterne la presencialidad con el trabajo en casa situación que estamos denunciando desde FECODE y desde Aducesar es incomparable las instituciones públicas educativas del país con las instituciones privadas los ajustes fiscales que se han hecho en el presupuesto han subsumido nuestras instituciones educativas a un abandono entregando generalmente la obligación constitucional del Estado colombiano a los ya golpeados padres de familia que con tanto impuesto y los fenómenos mismos propios que se vienen generando intrínsecamente desde este sistema como por ejemplo la corrupción la violencia y lo que más golpea a las clases vulnerables de este país y el desarrollo social de este país es la entrega total de los medios de producción de riqueza y el ahorro nacional a las multinacionales y a los monopolios extranjeros deseo para ustedes lo mejor en esta gran cruzada que tenemos los invito a protegernos y a seguir luchando y unidos padres de familia estudiantes y docentes en la exigencia de una educación integral de calidad de cobertura para el desarrollo democrático y soberano de nuestra nación un abrazo fraterno para todos aducesar vela por la defensa de los docentes este es el tema del momento un saludo fraterno para todos los docentes del departamento del cesar y del municipio de valledupar desde el centro del cesar de los municipios de chiriguaná curumaní bailitas y tamalameque queremos decirle a todos los compañeros a la fundación médico preventiva que estamos inconforme con el servicio médico que se viene prestando que después de tantas reuniones de tantas promesas por ningún lado el magisterio ve una mejoría en el servicio sigue siendo un problema las remisiones a especialistas que en el marco del coronavirus que se han dispuesto las redes no tienen la eficiencia para atender los requerimientos de los docentes el problema de la droga ni que decir tanto la droga de control que tienen ciertos docentes no llega a su debido tiempo hoy todo se escuda en la situación que estamos viviendo de esta pandemia incluso las citas a medicina general aquí mismo en el pueblo se volvieron algo muy difícil algo inviable igualmente ni que decir de las cirugías pendientes queremos decirle a todo el departamento del cesar que este magisterio está dispuesto a la lucha está dispuesto a iniciar las acciones cuando la pandemia pase para enfrentar con seriedad con lucha y con tesón la prestación de un mejor servicio a los maestros y su familia y queremos decirle también al gobierno nacional que los anuncios que ha hecho la señora ministra para regresar a clase el primero de agosto no es con noticias esperanzadoras para los padres de familia sin fundamento que para regresar a clase se necesita es una infraestructura unas condiciones que tengan que ver con la seguridad de los docentes y de los niños que los padres de familia en los actuales momentos y en las condiciones que están estos colegios estas escuelas no están dispuestos a mandar a sus niños a la escuela es lo que se ventila porque no hay las medidas de bioseguridad que garanticen que no se va a reproducir la infección de este virus mortal para la humanidad así que tenemos que decirle al gobierno nacional que este magisterio no se arredra frente a las pretensiones inocuas de los gobernantes por eso queremos decirle a todo el país que estamos dispuestos a iniciar la lucha que haya que dar para defender los derechos el derecho fundamentalmente a la vida hoy en el marco de la pandemia así que desde el centro del Cesar reciban todos y todas ustedes nuestras congratulaciones y felicitaciones Aducesar vela por la defensa de los docentes les presentamos a nuestro invitado especial compañeras y compañeros muy buenos días desde la asociación de educadores del Cesar un fraternal abrazo y muy especialmente de su directivo sindical yornis andré blanco rodríguez primero que todo quiero aprovechar los micrófonos de su programa Aducesar somos todos para manifestarles mis sinceros agradecimientos y mi respeto a esa labor que han venido desarrollando en estos momentos de crisis sabemos que ha sido difícil para todos pero también desde Aducesar sabemos de la capacidad de la integridad y del respeto que tiene cada uno de nuestros maestros hacia su trabajo por eso hoy más que nunca queremos resaltar esa labor que vienen desarrollando en medio de tantas dificultades dificultades de transporte dificultades de conectividad dificultades para poder llevar esa virtualidad que el gobierno exige a todos y a cada uno de nuestros estudiantes no es desconocido para nosotros las dificultades que tenemos nosotros las dificultades que viven cada uno de nuestros estudiantes en sus hogares donde en muchas situaciones hay hogares que ni siquiera un computador tienen y mucho menos una conexión a internet por eso la labor que cada uno de ustedes ha venido desarrollando ha sido una gesta ha sido un ejemplo para el país reitero mis felicitaciones y mi respeto desde Aducesar también hemos venido desarrollando algunas actividades en pro del mejoramiento de la calidad de vida de cada uno de nosotros el servicio de salud sobre todo las decisiones del gobierno no han sido acertadas y en cuanto al sistema educativo han querido manejarlo unilateralmente sin tener en cuenta la comunidad educativa desde nuestra federación de trabajadores de la educación y desde Aducesar hemos hecho ese llamado al gobierno para que se nos tenga en cuenta para que discutamos juntos esta actividad que hay que desarrollar en estos momentos de crisis el gobierno le ha hecho oídos sordos a todas estas situaciones y decreto a decreto ha venido desmejorando la situación de los trabajadores en Colombia y específicamente la labor docente no podemos esconder las dificultades que tenemos en el servicio de salud hoy más que nunca amparados en la pandemia nos han cercenado algunos derechos que tenemos derechos con nuestras prestaciones sociales y con muchas situaciones pero compañeros quiero hacerles un llamado muy especial para que estemos nuevamente en esa unidad de lucha para que estemos mirando todos hacia el mismo norte en defensa de nuestros derechos en defensa del derecho al trabajo en defensa del derecho a la salud y por encima de todo del derecho a la vida todos unidos en la lucha así como estamos desarrollando nuestro trabajo nuestra labor con nuestros estudiantes no nos podemos olvidar de esa labor que tenemos de ese empeño que tenemos en cambiar esta situación del país así que todas y cada uno de ustedes en esa en ese sentir que hemos tenido para cambiar este país hagámoslo desde nuestras casas luchando por la reivindicación de esos derechos un fraternal abrazo cuídense mucho quédense en casa hemos llegado al final de aducesar somos todos cordial invitación para una nueva oportunidad gracias por la atención presentamos aducesar somos todos programa institucional de la asociación de educadores del cesar aducesar aducesar vela por la defensa de los docentes de la asociación de los docentes